Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el honor de recibirles de nuevo en el Fórum de Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de ASISA, Red Eléctrica de España y BT. Hoy tenemos en especial el honor de recibir al primer ministro de Serbia, don Mirko Sestovic, y le va a presentar el presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España, don Manuel Teruel. La tribuna es suya. Muy buenos días. Excelentísimo señor primer ministro de Serbia, señores embajadores, autoridades, señoras y señores. Quiero comenzar esta breve introducción con mi agradecimiento a la embajadora de Serbia en España y al presidente del Fórum de Nueva Economía, por su amable invitación a presentar al ilustre conferenciante que hoy nos acompaña. Y en este sentido, es un verdadero honor y un privilegio dar la bienvenida a nuestro país, al señor Mirko Sestovic, primer ministro del Gobierno de Serbia. Quiero resaltar algunos aspectos personales de nuestro invitado y destacar que el señor Sestovic dispone de una formación académica adquirida en la Facultad de Economía de la Universidad de Belgrado, donde obtuvo, además del máster de Ciencias, el doctorado en Investigación. Su trayectoria profesional está muy ligada al mundo de la economía y de las finanzas, de tal manera que después de trabajar en el Instituto de Economía, de realizar labores de asesor financiero en el sector privado, así como consultor externo del Banco Mundial, fue nombrado viceministro de Economía y Privatizaciones en el año 2001. Desde entonces, ha desarrollado su carrera en el sector público, primero como director de la Agencia de Privatizaciones, después, en mayo del 1997, aceptó el cargo de ministro de Finanzas. En el 2008, el 7 de julio, fue elegido primer ministro y desde marzo compagina esta actividad con el Ministerio de Finanzas. Es un gran experto en el terreno de las privatizaciones sobre las que ha escrito y publicado numerosos estudios, tanto en su país como en el exterior. Ha querido realizar aquí una breve reseña de su currículum, pero no puedes aprovechar esta oportunidad para hacer un breve apunte sobre las relaciones entre nuestros países, que, debo decir, son excelentes. España ha sido y es una firme defensora de la entrada de Serbia en la Unión Europea y, de forma reiterada, anima a su país a regresar a las reformas necesarias para que se logre este objetivo. Esperemos, en este sentido, que el informe de la Comisión Europea que presentará en los próximos días estime la existencia de un grado de cumplimiento del acervo comunitario por parte de Serbia, para poder tener cuanto antes una fecha de inicio formal de negociaciones de accesión a la Unión Europea. Sin embargo, en el terreno económico, nuestras relaciones no se corresponden al tamaño de nuestras economías. Nuestros intercambios comerciales son bajos y la inversión prácticamente inexistente. Esto nos lleva a pensar que existe desconocimiento entre nuestras empresas sobre las oportunidades de negocio que ofrecen ambos países. Serbia, si bien es un mercado en número de consumidores pequeño, siete millones y medio de personas son sus habitantes, es un mercado en desarrollo y con una situación geográfica estratégica. Ofrece importantes oportunidades y se encuentra en pleno desarme arancelario para los productos europeos. En Serbia hay varios sectores de oportunidad, como la construcción, las infraestructuras, el medio ambiente, la energía, el transporte, que cuentan con financiación del Gobierno y de otras fuentes internacionales, que trabajan en el país, como en el Banco Mundial o Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Además, existen importantes oportunidades de inversión en las privatizaciones de empresas públicas, algunas de ellas de gran tamaño y de sectores donde la experiencia ya ha sido español está más que demostrado. Basta ver nuestra experiencia en Iberoamérica. Por otro lado, España puede encontrar a las empresas más idóneas para desarrollar esos proyectos necesarios para el desarrollo del país. Por poner un ejemplo, en el sector de la construcción, seis de las diez mayores estructuras del mundo son españolas, algunas ya están en Serbia. España es, además, un país líder en energías renovables, en transporte ferroviario, en infraestructuras en tratamiento de agua y residuos, en tecnologías informáticas aplicadas a la sanidad, la educación y la seguridad, en agroindustria, aeronáutica, ingeniería civil, contenidos digitales, en construcción naval militar, bienes de equipo y consultoría en general. También España dispone de un importante enojado acumulado durante estos años en gestión de proyectos, concesiones y regulación sectorial. Es, por tanto, una de las tareas que tenemos pendiente la de acercar nuestras comunidades empresariales para el desarrollo de proyectos conjuntos. Y en este campo es donde vamos a encontrar un importante enlado en las Cámaras de Comercio españolas. Las Cámaras vamos a seguir comprometidas con Serbia, donde solamente en el 2011 hemos organizado nueve acciones directas de promoción comercial y de inversiones, lo que demuestra la importancia que tiene su país para nosotros. Y desde aquí tiene mi compromiso de seguir impulsando y estrechando las relaciones. Además, las Cámaras tenemos un acuerdo de colaboración que firmamos con la Cámara de Comercio de Serbia en el 2004 y que hasta ahora ha sido infraactualizado. Y le reitero mi compromiso personal de este acuerdo de colaboración comercial con la Cámara de Serbia impulsarlo. Señor primer ministro, quiero terminar esta presentación deseándole una fructífera estancia a nuestro país. Estoy convencido de que su presencia aquí va a lograr un mayor conocimiento mutuo y el verdadero impulso de nuestras relaciones comerciales y de inversión que son necesarias en este momento en tiempos de crisis para que se estimulen nuestras economías. Gracias de nuevo a todos los presentes y tiene la palabra el excelentísimo señor primer ministro de Serbia, Mirko Svetovic. Buenos días a todos, señoras y señores. Es para mí un gran placer tener la oportunidad de dirigirme ante un público tan presigioso y quisiera empezar hablando un poco de cuál es la actual situación política y económica en Serbia. Se reconoce generalmente que Serbia es un país clave en el oeste de los Balcanes que puede promover relaciones de buena voluntad, que promueve la confianza en la región. En las últimas décadas, Serbia ha ejercido, ha realizado esfuerzos enormes, no solamente para alterar la percepción negativa que había sobre Serbia, sino también intentando cambiar la realidad en la región para de esa manera poder tener perspectivas europeas más tangibles. Les puedo asegurar que el gobierno está haciendo todo lo que está en sus manos para ayudar a Serbia a convertirse en un motor de cambio positivo en la región en aras de la paz, la estabilidad y para mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Y ahora me gustaría explicar brevemente cuál es la situación actual en cuanto a la integración europea, nuestro proceso de adhesión a Europa y les presentaré cuáles son las prioridades de mi gobierno para el futuro a corto plazo. El principal objetivo del gobierno de la República de Serbia para finales del año 2011 es obtener el estatus de candidato a la Unión Europea y comenzar así las negociaciones de adhesión. El gobierno de la República de Serbia está trabajando de forma muy intensa en la realización de reformas de acuerdo con los planes de acción previstos de modo que podamos cumplir los requisitos que nos permitan adquirir el estatus de candidato. Somos plenamente conscientes de todo el trabajo que tendremos que hacer para llevar a cabo reformas en diferentes campos. Pensamos que Serbia cumple los requisitos necesarios para adquirir este estatus de candidato. También consideramos que nuestro país está preparado para comenzar ya las negociaciones de adhesión. Serbia está deseosa de recibir una opinión positiva de la Comisión Europea sobre su solicitud de adhesión de aquí a finales de este año 2011. Y para acelerar y dar mayor fuerza al proceso de integración europeo de todos los países de los Balcanes Occidentales quisiera expresar nuestro firme compromiso para reforzar la cooperación y la seguridad regional. Y el diálogo entre Belgrado y Trishina empezó ya en marzo del 2011. Consideramos que este diálogo es la única manera de llegar a una solución de compromisos y así evitar la creación de un conflicto que pueda quedar congelado y crear las condiciones necesarias para la reconciliación entre serbios y albaneses. Las negociaciones han avanzado mucho pero en julio se hizo un intento para que los funcionarios serbios y los de Kosovo y los albaneses pudieran hacer algo. Y lo cierto es que Serbia intentó hacer todo lo posible para evitar los problemas que surgieron y les puedo decir que la República de Serbia sigue intentando mantener este diálogo de forma proactiva porque todavía hay muchos asuntos pendientes que habrá que resolver en los meses venideros. Quiero recordarles que la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea reconocieron la independencia de Kosovo y en nombre de la República de Serbia quisiera reiterar cuán agradecida está Serbia a España por su apoyo y su solidaridad. En los últimos meses y años Serbia ha sido una de las economías que más rápidamente ha crecido en la región europea con una tasa de crecimiento de alrededor del 6% entre los años 2004-2008. La crisis económica global evidentemente también ha afectado a la región de Europa del Este y nos afectó mucho en un momento en el que debido a las reformas la tasa de crecimiento se había estabilizado a niveles relativamente altos contribuyendo a mejorar el nivel de vida de nuestros ciudadanos. Cuando lo comparamos con los otros países de la región y con los países vecinos que son Estados miembros de la Unión Europea Serbia tuvo éxito a la hora de enfrentarse a las consecuencias de la crisis económica. En los años 2008-2009 y 2010 Serbia implantó un programa anticrisis y ha seguido implantándolo con algunos ajustes también el año 2008-2011, perdón. No han sido fáciles estas medidas. Ha habido que recortar el gasto del gobierno. Se han tenido que congelar las pensiones y los sueldos de los funcionarios. Se ha reducido también el número de empleados de la Administración Central y reducir el gasto de todos los ministerios. Y aparte de estas medidas restrictivas a nivel de gasto público, el gobierno también ha intentado introducir una serie de medidas para mejorar la liquidez intentando compensar la caída de la demanda doméstica. La reciente legislación sobre responsabilidad fiscal que ha hecho que se vaya a reducir el déficit fiscal de aquí al año 2015 hasta un 1% del PIB y, bueno, estas son otras de las medidas que se han adoptado. El aumento de los sueldos y de las pensiones se ha parado permitiendo esto una mayor inversión en infraestructuras que van a contribuir al PIB en los próximos años. Por razones que todos conocemos seguiremos trabajando con el Fondo Monetario Internacional y el 21 de septiembre la República de Serbia emitió bonos del Tesoro para captar mil millones de dólares. Hay que decir que esa transacción es una prueba de la solidez de la economía de Serbia y también el gran interés de los inversores internacionales en mi país. Serbia es el único país cuya calificación crediticia ha subido en tiempos de crisis. Y cuando hablamos de objetivos a largo plazo hemos elaborado un documento estratégico muy ambicioso sobre el desarrollo de Serbia post-crisis que se llama Serbia 2020 la necesidad de seguir acelerando el proceso de integración europea es un estímulo adicional que nos permitirá definir la futura dirección del desarrollo de nuestro país así como las reformas que garantizarán un marco institucional estable. este concepto de desarrollo 2020 reconoce que las principales condiciones para tener éxito en la consecución de estos objetivos son las siguientes primero reformas institucionales sobre todo constitucionales legales reformas del sector público reformas del sistema de seguridad todo ello permitirá a Serbia convertirse en un factor de estabilidad en la región en segundo lugar mejora de las infraestructuras para crear los prerequisitos necesarios para un crecimiento económico y un desarrollo económico sostenible al mismo tiempo que desarrollamos esta estrategia tenemos en mente la necesidad de mejorar la competitividad de nuestro país hoy en día las libertades económicas se consideran como prerequisito necesario para el desarrollo económico dicho esto quiero subrayar el progreso que ha hecho Serbia garantizando estas libertades económicas y es algo de lo que estamos orgullosos aunque no totalmente satisfechos y quiero informarles de las actividades en curso en Serbia en este sentido en la agenda de adhesión a la Unión Europea se habla de la estabilidad y estamos trabajando de un factor muy importante queremos crear un clima favorable para los inversores extranjeros y al mismo tiempo estamos llevando a cabo un plan operacional para mejorar el clima económico y financiero queremos eliminar todos los trámites burocráticos innecesarios llevar a cabo una reforma fiscal que reduzca la carga fiscal a la economía también una reforma educativa hacer concesiones para programas orientados a la exportación combatir la corrupción a todos los niveles acelerar la aplicación de directivas europeas con lo cual todos los procedimientos normas etcétera europeas serán aceptadas en materia de inversión y de negocios Serbia no es un mercado pequeño sin embargo nuestra ambición es que los inversores extranjeros puedan tener un mercado mucho más amplio pudiendo exportar también a los otros mercados de la región aprovechando la ventaja de no tener aranceles impuestos con otros mercados como por ejemplo Turquía Serbia tiene un plan para realizar grandes proyectos de infraestructura de aquí al año 2015 en materia de transporte generación de electricidad y también de gas telecomunicaciones y de desarrollo de la sociedad de la información una parte considerable de los fondos necesarios han sido ya captados pero aún sigue habiendo grandes oportunidades para crear joint ventures alianzas público-privadas y de hecho Serbia quiere formar parte del sistema de infraestructura del este de Europa y pan europeo con nuevas carreteras nuevas líneas ferroviarias nuevas instalaciones eléctricas para gas para petróleo telecomunicaciones todos estos resultados nos acercarán cada vez más a esos objetivos de desarrollo que queremos conseguir de aquí al año 2020 tal y como han sido definidos por la Unión Europea pero al mismo tiempo crearíamos una muy buena base para mejorar la calidad y el nivel de vida de nuestros ciudadanos finalmente quisiera subrayar las relaciones políticas amistosas que existen entre España y Serbia que espero que se vean seguidas por una cooperación económica más intensa por eso creo que mi visita a España alentará a los inversores españoles a venir a Serbia y a invertir en mi país muchísimas gracias por su atención y ahora estaré deseoso de contestar a sus preguntas y celebrar un debate Muchas gracias señor primer ministro en primer lugar voy a ofrecerle el micrófono para que intervenga al secretario de Estado de la Unión Europea de nuestro gobierno de España don Diego López Garrido Muchas gracias gracias señor primer ministro Sepcovich por su intervención yo he estado leyendo atentamente su biografía y su currículum usted es una persona que ha tenido una trayectoria en donde los aspectos económicos predominan esencialmente de hecho junto a su cargo de primer ministro reúne recientemente desde el 14 de marzo de este año las dos carteras de primer ministro recientemente y antes la cartera de ministro de finanzas ha citado en su intervención el proceso de privatizaciones que en estos momentos está en marcha en Serbia usted fue director desde el año 2003 a 2004 de la agencia de privatizaciones y además dirigió la agencia consultiva en Serbia a este respecto es un experto en este asunto ha publicado muchos artículos sobre los temas de privatización hablaba yo con la embajadora de Serbia en España con quien tenemos una excelente relación desde hace mucho tiempo estábamos hablando precisamente de ese proceso de privatización y a mí me gustaría que vos pudiera explicar cómo está en estos momentos este asunto que cuál es la perspectiva respecto de las inversiones que pueda haber en esta línea privatizadora en un futuro en Serbia creo que es algo que interesa mucho a los posibles inversores españoles Manuel Teruel ha hablado en su intervención en su presentación de precisamente de la importancia de la inversión española que bueno a pesar de la situación de crisis en la que estamos destaca enormemente en el exterior no solamente de España sino incluso de la Unión Europea me parece que esto es un asunto muy importante y a mí me gustaría que usted pudiese profundizar más en este aspecto del proceso de privatizaciones en Serbia en este momento muchas gracias por su pregunta debo decir que cuando leo mi currículum suena mucho mejor a lo que yo tengo impresión que he hecho en mi vida pero si uno lee mi currículum vite piensa que soy un genio pues no no soy nada de eso soy una persona normal y he realizado muchas actividades en mi vida eso sí pero y en cuanto a privatizaciones para informar a los presentes nosotros iniciamos el proceso de privatización que en nuestro caso forma parte de la transición que ha hecho que ha hecho serbia de un sistema a la economía de mercado pero la verdad es que iniciamos este proceso relativamente tarde después de los cambios democráticos en el año 2000 mientras que los otros países han empezado en los años 90 sus procesos de privatización nosotros lo hicimos más tarde por los problemas que los Balcanes por la guerra etcétera por todos los desastres que se produjeron en las últimas décadas del último siglo cuando iniciamos el proceso de privatización teníamos que implantar un sistema apoyado por la Unión Europea porque como dije veníamos de una economía socialista y bueno los trabajadores pensaban que bueno todo les pertenecía a los empleados y por qué venderlo ¿no? así que decidimos implantar un modelo para que contara con apoyo general y que consistió en lo siguiente un 70% del capital de cualquier empresa se vendió y el socio estratégico éramos nosotros la transacción tenía que ser transparente a través de un proceso de concurso público de subasta y un 70% significaba una participación mayoritaria por lo tanto cualquier comprador podía asumir las riendas de la empresa como propietario de la mayoría de las acciones y por lo tanto nombrar a los directivos y ser responsable de las operaciones de la empresa y el restante 30% se distribuyó gratuitamente a los empleados se repartió entre los empleados de forma gratuita y esos empleados que no tenían ninguna ninguna ganas de dirigir la empresa ni involucrarse en la misma podían vender sus acciones en la bolsa y muchas veces fueron estos mismos accionistas mayoritarios los que compraron las acciones de los empleados con lo cual aumentó su participación este modelo de privatización recibió todo el apoyo del Banco Mundial de hecho el Banco Mundial sus expertos participaron en la creación del modelo y bueno pues fue aceptado y fue llevado a cabo con mucho éxito sin embargo bueno la privatización fue avanzando y puedo decir que hemos concluido la privatización de las empresas estatales de las empresas públicas y ahora tenemos empresas estatales solamente en infraestructura y en electricidad y también a nivel municipal el tema de calefacción y otros servicios públicos es lo único que ha quedado en manos del Estado el resto de las empresas se han privatizado lo cierto es que hay un grupo de empresas que han pasado por un producto que no han tenido éxito en la privatización cuando nuestro modelo de privatización no iba dirigido a conseguir ingresos sino más bien para promover el desarrollo de la economía en el caso de algunas empresas estratégicas a la hora de organizar un concurso público no le dimos tanto peso al precio de oferta sino más bien al futuro de la empresa inversiones y ese tipo de cosas así que hemos luego hecho un seguimiento para ver si los compradores han cumplido sus obligaciones de acuerdo con el contrato porque bueno se les pedía que invirtieran y que hicieran una serie de cosas como resultado ahora hemos visto que algunos de los compradores no eran los más adecuados porque no han cumplido sus obligaciones según los contratos que firmaron cuando compraron la empresa y ahora el Estado bueno pues las empresas que se vendieron originalmente y en las que no se cumplió el contrato están siendo devueltas al Estado y si pensamos en la privatización como posible inversión para empresas españolas les puedo decir que tenemos un sistema de información muy bueno la agencia de privatización ofrece mucha información a través de internet a los posibles inversores y las empresas españolas podrían bueno si conocen el idioma serbio lo pueden obtener ahí también tenemos algunas páginas en inglés pero en términos generales hay algunas buenas empresas que siguen estando en manos del Estado y que se podrían privatizar pero por otra parte también hay campos vírgenes podríamos decir en los que su país podría invertir y recibir muchas ayudas por ejemplo vacaciones fiscales terrenos a un coste muy bajo incluso gratuito incluso gratuito si se trata de regiones más subdesarrolladas o sea que realmente hay muchas opciones y yo no descartaría la posibilidad de participar en uno de estos concursos de privatizaciones si quieren ir al mercado serbia Alpine la empresa el grupo español FCC tiene la zona acaba de finalizar el puente de Vesca y mantiene su interés por seguir realizando obras de infraestructura y prestando servicios en Serbia usted se reunió ayer señor primer ministro con empresarios españoles en la COE y las preguntas que le hacen es si existen proyectos de inversión española en su país en este momento y qué oportunidades ofrece Serbia además de la reprivatización de algunas empresas gracias tiene razón en que ese gran puente ha sido ya terminado sobre el río Danubio es muy moderno dos kilómetros con una altura de 55 metros me parece es impresionante la verdad tienen que venir a verlo además de esto FCC a través de Alpine perdón que es la filial que tiene a nivel local en Serbia actualmente tiene dos proyectos adicionales ¿no? ¿cuáles son los otros proyectos que se están realizando en Serbia? bueno en primer lugar una de las prioridades de este gobierno es invertir en infraestructura esto ha sido muy importante por varias razones en primer lugar como dije antes hemos pasado una economía socialista una economía de libre mercado y por lo tanto teníamos mucha escasez de infraestructuras por ejemplo no había buenas carreteras en todo el país el sistema de ferrocarril tampoco estaba bien y gran parte de la infraestructura está por hacer por otra parte en el periodo de crisis cuando el gobierno invierte en infraestructuras se crean oportunidades de empleo puestos de trabajo porque el desempleo es también un gran problema para la economía serbia por eso nosotros damos prioridad a la infraestructura evidentemente no es una actividad puntual sino que va a llevar años y tendremos que invertir miles de millones de euros en los próximos 5 a 10 años y en cuanto a autopistas las principales autopistas están ya más o menos bueno hemos terminado bueno en primer lugar nosotros ofrecemos las fuentes de financiación nuestros socios en la financiación son el Banco Mundial el Banco Europeo de Desarrollo luego también a través del presupuesto nuestro en cuanto a las las autopistas las dividimos en distintas secciones y para cada sección de autopista tenemos concursos públicos y las empresas interesadas en ofrecer servicios pueden participar en estos concursos dos de en dos de estos concursos Alpine perdón ya ha ganado dos de estos concursos y bueno va a haber nuevas cosas en los próximos años tenemos otro colega perdón otro corredor el corredor 11 donde también se tiene que construir una carretera todavía no está cerrado todo pero el próximo año hablaremos esto a concurso público y además esto una cosa muy importante desde el punto de vista del dinero que necesitamos es un sistema de ferrocarril donde tenemos buena experiencia y yo les invito a que vean qué es lo que se está haciendo va a haber una serie de concursos para infraestructura ferroviaria próximamente esto es lo que va a organizar el gobierno el gobierno perdón si hay alguien que quiera invertir en cualquier otro sector nosotros les podemos apoyar también pero bueno como explicaba antes esto es lo que tenemos en los planes del gobierno muchas gracias señor primer ministro le leo la pregunta que nos envía Santiago Corres dice usted primer ministro ha dicho que la plena asociación a la unión europea es la opción estratégica de serbia porque garantiza un mejor futuro a los ciudadanos que están haciendo el gobierno y el parlamento de serbia para cumplir todos los requisitos que la unión europea les está imponiendo tienen ustedes plena confianza en que superados los objetivos se producirá su integración o más bien temen que puedan surgir nuevos inconvenientes como los relativos a Kosovo o los efectos de la crisis que afecta a la unión europea no parece que la unión esté en una situación propicia a una nueva ampliación a corto y medio plazo bueno quiero dividir mi pregunta en dos partes una tiene que ver con la productividad que entiendo que bueno el tema del nivel de vida este es el objetivo del actual gobierno y de cualquier gobierno futuro de serbia y de cualquier país mejorar el nivel de vida la calidad de vida de sus ciudadanos nosotros queremos ofrecer un buen nivel de vida a nuestra población la unión europea es la opción del actual gobierno porque pensamos que estratégicamente hablando es la mejor manera de ofrecer a nuestro pueblo un buen nivel de vida una vida pacífica etcétera sin embargo el aumento de productividad y el aumento de la eficiencia bueno no podemos empezar y luego congelar el proceso esta es nuestra tarea actual y es a lo que nos estamos dedicando todos los cambios que estamos introduciendo en nuestro sistema económico la nueva legislación en los nuevos organismos regulatorios la transición de un sistema socialista una economía de libre mercado todas esas cosas las estamos haciendo por dos razones por un lado porque es importante y muy bueno para nuestro país y porque además está en línea con las normas europeas y yo diría que esas dos razones son muy importantes a pesar de que podamos tener algunos problemas en las negociaciones o se pueda retrasar nuestra integración por el motivo que sea a pesar de eso yo creo que nos beneficiaremos mucho del cambio del sistema yo diría que para los que no hayan ido a Serbia que nuestro nivel de vida no es tan malo como se podría pensar leyendo los periódicos y sobre todo por el hecho de estar todavía bajo esa presión que es la mala imagen que tiene Serbia nuestro nivel de vida es parecido al de Bulgaria Rumanía que ya son miembros de la Unión Europea y por lo tanto no creo que el nivel de productividad y de eficiencia pueda ser un escollo o una excusa para decir Serbia debe esperar hasta que esté preparada para entrar en la Unión Europea y la segunda parte de la respuesta tiene que ver con Kosovo y con el conflicto con Kosovo si esto podría poner en peligro nuestra integración en la Unión Europea bien en primer lugar quiero dejar muy claro que Serbia no está interesado en tener un conflicto congelado como lo llamamos nosotros ni tampoco tenemos ninguna intención de importar a la Unión Europea un conflicto que sería un dolor de cabeza adicional para Europa aparte de los que ya tiene todo lo contrario lo que queremos es resolver el problema pero sin embargo pensamos que la solución debería ser una solución a largo plazo y sostenible si ah bueno y en segundo lugar algo muy importante estamos consideramos el diálogo como único medio para resolver el problema si pensáis que el problema se puede resolver simplemente haciendo presión a la gente bueno pues no creo que sea una solución sostenible a largo plazo y esta es la razón por la que siempre pensamos en las siguientes ideas primero resolvamos el problema antes de integrarnos en Europa plenamente en segundo lugar resolvamos el problema a través del diálogo del debate sin violencia y sin medidas unilaterales y en tercer lugar resolvamos los problemas de tal manera que ambas partes reciban un tratamiento igual y que todas las partes reciban algo y pierdan algo y finalmente en cuarto lugar y esto no se refiere solo a Kosovo sino a toda la región Serbia ha aprendido de la forma más dura el papel que debe tener un papel tan importante en la región y sabemos y todos saben que este gobierno promueve la reconciliación de la región como prioridad es una prioridad de nuestro gobierno la reconciliación de la región por eso hacemos todo lo posible para ser un pilar de estabilidad en la región y después de estas guerras aquella conciliación por otra parte reconciliarnos con los albanos y encontrar una manera de que se pueda garantizar una buena vida a todos los que viven en los Balcanes occidentales porque al fin y al cabo pensamos que todos los Balcanes occidentales deben formar parte de una Europa unificada Rodes Contreras le pregunta señor primer ministro si cree usted posible un nuevo diálogo político sobre Kosovo y Metoya por ejemplo mediante la celebración de una conferencia internacional que están pidiendo varios actores internacionales en la que eventualmente se analice la posibilidad de dividir la provincia sureña Serbia también le preguntan señor primer ministro si no consideran los serbios que es un precio demasiado caro por la integración en Europa tener que aceptar que la independencia de Kosovo es un hecho consumado y que Serbia renuncie a una parte de su territorio en cuanto a la primera pregunta quiero reiterar que estamos a favor del diálogo estamos a favor del debate del diálogo y apoyaremos cualquier solución que surja como resultado del diálogo y del acuerdo el formato en el que se va a llevar a cabo este diálogo debería ser resultado de un primer diálogo en mi opinión yo no les puedo decir aquí ahora que estamos dispuestos a aceptar cualquier formato pero en principio aceptaremos cualquier cosa que nos parezca que pueda ayudar a resolver el problema y de hecho estamos haciendo presión para que este diálogo empiece lo antes posible y que este diálogo incluya todos los temas pendientes todos literalmente y si es un precio muy alto para integrarnos en la Unión Europea bueno la idea es alcanzar la integración europea porque va en interés estratégico del país pero al mismo tiempo queríamos intentar encontrar una solución pacífica y justa para la zona de Kosovo si alguien piensa que podemos cambiar que este gobierno va a poder cambiar este enfoque bueno pues les puedo decir que no es así nosotros simplemente no tenemos mandato para cambiar nada de lo que hay sobre la mesa estamos dispuestos a hablar a negociar sabemos que los problemas no se van a poder resolver en un mes ni en una semana y quizá ni siquiera en un año incluso un año puede que no sea suficiente pero antes de decir nada antes de decir bueno simplemente no nos importa bueno no podemos decir si es un precio demasiado alto para pagar a cambio de la integración europea pero por otra parte quiero decir y no me malentiendan que este gobierno nunca dirá bueno pues si este es el precio vale no queremos ser miembros de Europa no siempre estaremos a favor de la integración europea aunque Europa nos diga que no aunque no creo que Europa nos diga que no al menos no todos los países de la Unión Europea pero yo creo que estos deben ser procesos paralelos ¿no? la consecución de ambos objetivos por un lado la integración europea y por otro lado una solución pacífica y una resolución del problema de Kosovo señor primer ministro Arturo Cifuentes dice España es uno de los países que todavía no ha reconocido a Kosovo como estado independiente ¿cree que si el partido popular llega al gobierno cambiará su posición o se irá pesando el argumento de que reconocer a Kosovo daría alas a los independentistas del país vasco y Cataluña Luis Aijón del diario ABC en este mismo sentido le pregunta más concretamente si han mantenido ustedes contactos con el partido popular y si es así si han recibido garantías de que un posible gobierno del partido popular no cambiará la posición de España en relación con Kosovo no sé qué decir esto es algo que bueno es política de partido y me resulta muy difícil si un país va a hacer A y otro va a hacer B no puedo decirlo yo solo les puedo dar mi opinión y mi opinión es que la actitud española de apoyo a Serbia en Kosovo es la correcta y creo que todo el mundo va a mantener esa buena actitud por eso bueno no le puedo además yo no le puedo dar recetas a nadie ni imponer nada a nadie por lo tanto tampoco quiero especular sobre lo que va a ocurrir pero creo que continuará la misma postura por parte de España no he tenido la oportunidad de hablar con el partido popular y al final los españoles decidirán a quién elegir a las próximas elecciones les puedo decir que nosotros nos enfrentamos a unas elecciones próximas y veremos qué pasa dentro de seis meses yo creo que la coalición volverá a ganar en Serbia y que los mismos que venimos ahora a España volveremos para seguir teniendo conversaciones con este país pero este problema yo creo que lo deberemos tratar de una forma más amplia y no sólo desde la perspectiva de un solo partido estamos hablando de un país del interés de su pueblo y ese interés evidentemente es algo que es mucho más importante que lo que puede ser la opinión de individuos de personas a título individual que puedan tener otra opinión Álvaro Conil le pregunta señor primer ministro ¿cuáles son las condiciones de la reserva de crédito que por importe de mil millones de euros ha concedido recientemente el Fondo Monetario Internacional a Serbia? ¿Cree usted que la crisis por la que atraviesa la eurozona va a afectar este año al crecimiento de Serbia hasta el punto de que su país tenga que usar esa reserva de crédito del Fondo Monetario Internacional? En cuanto a la primera pregunta me gustaría explicarles de qué se trata porque parece que hay un malentendido sobre ese dinero esa reserva del Fondo Monetario Internacional cuando hablas con el Fondo Monetario Internacional y nosotros tuvimos nuestras primeras conversaciones en el periodo de la anterior crisis en el año 2009 les pedimos dinero en ese momento porque necesitábamos apoyo no sabíamos qué iba a pasar con las reservas de divisas y bueno pues nos proporcionaron esos millones de dólares este acuerdo duró dos años y llegó a su fin en abril de este año durante este periodo durante este acuerdo nosotros cumplimos con creces nuestros compromisos nuestras promesas y como resultado nuestras cifras macroeconómicas fueron mejores que las previstas y como resultado en lugar de retirar 3.000 millones de euros solamente utilizamos la mitad 1.500 ahora que nos damos cuenta de que puede estar surgiendo una nueva crisis bueno pues hemos hablado de nuevo con el Fondo Monetario Internacional para un nuevo programa un programa que se acordó hace un mes durante la misión del Fondo Monetario a Belgrado y bueno se va a firmar pronto pero en esta ocasión no queríamos entrar en un programa de retirada de dinero no es realmente otro tipo de programa lo que va a ocurrir es que el Fondo Monetario va a hacer una reserva de 1.000 millones de euros para Serbia y esa cantidad estará ahí por si acaso en caso de que surja algo extraordinario y que tengamos que retirar ese dinero tal y como vemos las cosas nosotros ahora y sobre todo como no retiramos incluso en el periodo de mayor crisis no utilizamos todo el dinero disponible es muy poco probable y eso se lo puedo apostar a cualquiera de los presentes es muy poco probable que vayamos a retirar un solo euro del dinero disponible así que bueno simplemente tendremos esa reserva la dejaremos ahí como una reserva y nos beneficiaremos no tanto del dinero de la reserva sino del hecho de que el Fondo Monetario Internacional nos ayuda a elaborar nuestra política económica incluida la política fiscal y monetaria o sea que el tema es que contamos con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y esto lo puedo decir a los empresarios y a los hombres y mujeres de negocios les puedo decir Serbia no es que esté orgulloso de su política monetaria fiscal pero aquí tienen al Fondo Monetario Internacional de nuestra parte que apoya estas políticas o sea que pueden ustedes estar seguros de que esta política es una política responsable y creíble y por eso es por lo que necesitamos al Fondo Monetario Internacional para cerciorarnos de que todo el mundo reconozca que nuestra política es creíble no porque vayamos a retirar esos fondos porque tenemos suficientes reservas en divisas y no vamos a tener ningún problema y en cuanto a la segunda parte de la pregunta sobre si la nueva crisis va a afectar a Serbia bueno yo estoy seguro de que sí lo hará no vivimos en una isla no estamos aislados del resto de Europa cualquier cosa que ocurra en tu región te va a afectar podríamos ser muy orgullosos y decir no tenemos problemas de endeudamiento tenemos políticas responsables etcétera pero aún así si los países a tu alrededor sufren una crisis y sufren eventualmente tú también sufrirás hemos cambiado nuestro modelo de crecimiento de un modelo en el que estaba basado en cosas que no tenían objeto comercial a otra serie de cosas más dirigidas al mercado externo y como resultado de este cambio en los últimos años han aumentado nuestras exportaciones en más de un 20% y esto está ocurriendo incluso durante este año 2011 básicamente esto significa que ahora dependemos más de los mercados de otros países que de nuestra demanda local y esto tiene cosas negativas y positivas lo negativo es que el mercado externo está resintiéndose por la crisis eso hace que suframos claro que nos resintamos esa es la mala noticia pero no estoy seguro de que esto vaya a ser tan importante como para cambiar nuestro crecimiento del PIB no va a hacer que baje el crecimiento del PIB seguiremos creciendo últimamente es del 2% el crecimiento de nuestro PIB este año los últimos cálculos del Banco Central muestra que probablemente llega al 2,5% este año el año pasado superamos el 1% o sea que inmediatamente después de la gran crisis del 2009 empezamos a crecer poco a poco quizá no lo suficiente pero al menos con una tendencia ascendente y esto es lo que va a ocurrir lo que yo espero que ocurra con esta crisis es que la pendiente pues no sea tan pronunciada como a mí me gustaría pero tampoco espero que esta crisis sea tan severa como para que esta tendencia de crecimiento empiece a decaer me preguntan que valoración hace usted y su gobierno del nuevo plan de Obama sobre el escudo antimisiles también le preguntan si ha acordado Serbia con Estados Unidos o está dispuesto usted y su gobierno a asumir alguna implicación en el escudo teniendo en cuenta que los americanos han comprometido su apoyo a la integración de Serbia en la Unión Europea y finalmente le preguntan en relación con este tema si está de acuerdo con Rusia que ha reprobado a España que vaya a ser en su base derrota uno de los enclaves estratégicos del sistema del escudo antimisiles probablemente sabrá que tenemos mala experiencia con la OTAN por llamarlo de algún modo en el año 1999 tuvimos esta mala experiencia y bueno es una percepción que sigue estando ahí en la población así que a pesar de que pueda haber algunos grupos de personas que pensarán que deberíamos tener una cooperación más estrecha con la OTAN de lo que tenemos en la actualidad es poco probable que la mayoría del pueblo apoye esta idea así que en este sentido estamos intentando hacer o desarrollar una política de defensa neutral y queremos cooperar y ser miembros de la Asociación para la Paz pero no queremos dar pasos más allá de eso y bueno esta es la postura de mi gobierno veremos como transcurren las cosas en el futuro pero sigue habiendo mucha preocupación en el público general sobre la postura de la de la OTAN y nos gustaría calmar un poco la situación pero sobre todo después de los problemas del norte de Kosovo bueno pues puedo decir que bueno hay una serie de connotaciones negativas y en este sentido debo decir que no vamos a mostrar apoyo ni dejar de hacerlo a cualquier plan como por ejemplo este escudo antimisiles que se va a instalar bueno la verdad es que no hemos tenido tiempo de pensar en esta política en cambiarla por ahora nuestra política es neutral y no tengo recetas que pueda dar a España pero nuestra postura es la que acabo de comentar la agencia de noticias en el media dice permítame señor primer ministro una pregunta diferente ¿cree posible que por fin el año que viene nuestro Rafael Nadal podría ganar al invencible tenista en 2011 Nova Jokovic mi respuesta breve es que sí cualquiera puede ganar hay tres jugadores que yo veo que están ahí arriba quizá cuatro y uno nunca está seguro de cuál va a ser el resultado cuando juegan esos cuatro jugadores evidentemente yo a Jokovic la admiro mucho porque es de mi país pero también admiro a Nadal a Federer y a los demás o sea que no de hecho cuando ves un partido de tenis te das cuenta de que al final no sería injusto que el resultado fuera diferente ¿no? al que ha sido hasta ahora o sea que por supuesto que soy fan de Jokovic cuando juega contra Nadal pero tampoco me importa que ustedes apoyen a Nadal ni que gane a Nadal la verdad es que ver un partido es apasionante y bueno los apoyo a todos finalmente señor primer ministro una pregunta de Adolfo Bobieres dice ¿es el turismo una prioridad para su gobierno y de ser así no debería tener el turismo una preferencia una presencia más relevante en su gabinete? Es muy interesante esta pregunta el tema de si el turismo es una prioridad nosotros no tenemos costa no tenemos mar y la pregunta es ¿tenemos algo? que merezca recibir el apoyo y recibir turismo masivo bueno cuando hablamos sobre nuestras prioridades evidentemente empezamos a ver las ventajas competitivas que tenemos en los diferentes sectores y si le preguntas a los serbios la mayoría te dirá que nuestra ventaja competitiva y nuestra prioridad debería ser la agricultura la producción agrícola aparte de la producción de alimentos porque somos muy buenos en esos sectores y tenemos un superávit de comercio exterior muy bueno en esos campos ¿no? en cuanto al turismo tenemos en el ministerio de economía tenemos una sección que se ocupa del turismo pero no estoy seguro de que la contribución del turismo al PIB sea relativamente baja ojalá pudiéramos desarrollar el turismo y que fuera más importante para nuestro país pero si será posible o no yo no lo puedo decir si se tienen ideas y se tienen experiencias y pueden ofrecernos su experiencia para mejorar el nivel del turismo en mi país yo agradecería que la compartieran con nosotros yo no soy experto en turismo y normalmente cuando se habla de turismo se habla del mar de la costa de que la gente venga de vacaciones y si la respuesta a esto es que no pues en Serbia tenemos montañas pero solamente dos de ellas tienen más de 2000 metros de altitud y no hay nieve con lo cual tampoco el turismo invernal bueno a lo mejor tenemos algo de nieve durante tres meses pero no sé si es suficiente y la segunda pregunta es que más tenemos tenemos monumentos de interés centros históricos pues sí tenemos el río Danubio también que podría ser algo interesante de hecho todo el mundo dice que el Danubio está infrutilizado ¿no? para el turismo no lo sé puede que sea cierto pero no lo sé y si ustedes nos pueden ayudar en este sentido por favor no duden en hacerlo para despedir el acto en nombre de las entidades que hacen posible esta tribuna don Luis Angulo Arguello por favor señor primer ministro me ceden el honor los patrocinadores Asisa Eléctrica EBT de despedirle de darle las gracias por su intervención en este acto y aprovechando para desearle muchos éxitos en su gestión en el corto plazo que tenga éxito este mismo viaje promoviendo las relaciones comerciales entre nuestras dos naciones y en el que esperamos no sea largo ni medio sino corto plazo de la incorporación de su patria con nosotros a la Unión Europea porque en el sueño de esa Europa unida que tiene ya más de mil años no estará completa sin Serbia muchas gracias aplausos 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 a la unida a la unida a la unida en el sueño